He venido de tan lejos, quería que me apoyen. El clamor de esa madre familia fue escuchado, al fin, por el personal médico. Entonces, señor, ¿cómo es posible que lo abandonen de esa manera, mi hijo? Solo porque no es de acá. Yo me pongo a pensar, mire, ¿qué pasaría si no estamos acá? Y lo peor, su salud está deteriorándose, mi hijo se está volviendo amarillo. O sea, su carita ya no es la misma. Los padres de este joven alférez de la Policía Nacional llegaron desde el Cusco para pedir que su hijo sea llevado de urgencia a la ciudad de Lima. Yo no sé ya qué hacer. Yo pido desde este medio. Ojalá que me esté escuchando mi colega, Pedro Castillo, por favor. Haz algo por el Perú, por cuidar a estas personas, los policías, que están totalmente abandonadas, sufriendo atentados. Yo estoy seguro que mi hijo ha sido atentado porque él trabaja como jefe en la INPE. Esos padres rompieron el llanto al no encontrar una respuesta a su pedido. Ellos acudieron a UTV Noticias para que su clamor sea atendido. Muy... no sé qué decir. Yo no sé qué decir ante tanta indiferencia, un maltrato. Un... único... Una situación que nunca he vivido. Una cosa que... Que... De repente nunca me he pensado que mi hijo iba a caer en esto. Y lo peor que... No tengo apoyo. No tengo nada. La policía nos está apoyando. El sufrimiento de estos padres fue escuchado y a fin de las feres, Andy Saúl Villacorta Olazabal fue llevado en una ambulancia particular al aeropuerto de Bucalpa. El fue evacuado al mediodía a la ciudad de Lima después de una semana. Como se recuerda, Stalférez intentó defenderse de unos delincuentes. Incluso recibió dos disparos en el abdomen. Han pasado los días y la salud de este joven policía empeoró, al punto que está sufriendo un severo cuadro de infección. Los médicos del hospital de Bucalpa no pudieron extraerle las balas, generando que su estado de salud se complique aún más. Ya el joven Alférez se encuentra en el Hospital de la Policía Nacional, en la ciudad de Lima, recibiendo atención especializada, gracias al clamor de su familia. Gracias. 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 Gracias.